¡Halo! Hoy traigo un nuevo videíto de CC Esta vez de decoración navideña He encontrado unas cuantas cositas Así que os lo quiero compartir Estarán todos los links abajo en la cajita de descripción Y conforme vaya encontrando Más contenido, os lo iré compartiendo Lo que sí, lo que seguro vamos a hacer Es hacer un videíto Del cast, ¿vale? De ropita navideña Y todo eso, para que vayan los sims Super navideños este mes Y elegí una casa bastante grande Para poder enseñar todo con libertad De movimiento, de espacio Es en Brindleton Bay El barrio este de los animalicos El primer pack, ¿vale? Porque son packs, no son cositas Hay algunas cositas sueltas Pero sobre todo son packs Así que es muy cómodo de descargar, ¿vale? No son 400.000 links El primero es para un saloncito pequeño No es la gran cosa, pero me gustó Es así sencillito y muy mono He descargado también paredes Que son monísimas Esa sí es link por link O sea, no es un pack Pero bueno, son maravillosas Me encantan las paredes que he descargado Son poquitas, pero son muy bonitas Y también he descargado un pack De Severinca Severinca la amo Me encanta todo lo que hace La recomiendo muchísimo Que entréis a ver sus creaciones Y es como decoración navideña escandinava Es preciosa, de verdad Y además es súper completa Porque te viene una pecha de decoración navideña Es preciosa Esta yo la tengo desde hace bastante tiempo Y la uso muchísimo O sea, siempre uso algo de lo que es el pack Que trae muchísima decoración Trae decoración para lo que es el hueco de la chimenea Y lo que es todo el living completo Me encanta de verdad Este mes voy a estar trayendo este gorrito de aquí Me bajé esta mañana al chino y me compré el gorrito Me hacía ilusión salir un poquito diferente En estas fiestas Que soy amante de la navidad Comentarme abajo si soy unos frikis de la navidad como yo Comentarme también si habéis decorado ya vuestra casa Y todo el rollo Todo este contenido también me va a venir muy bien Porque se vienen retos Y vídeos así de colaboraciones Con mis chicas Simmer Y con un grupo nuevo Que ya os presentaré Y se trata de vídeos especiales Para de navidad y todo eso Va a estar muy chulo Estoy deseando meterle mano a esos vídeos Y se vendrán más o menos final de mes Así que estaros atentos Porque van a estar muy chulis Así que por eso necesitaba pues bastante Bastante contenido De navideño Y creo que voy a seguir descargando Sobre todo La ropita Los outfits Y todo eso Me tengo que meter fuerte con eso Pero claro Siempre pues aprovecharé A compartirlo los links Por si os gusta algo Os lo descarguéis Ahí estáis viendo ya el living Casi completo La verdad es que tiene muchísimos detalles Vaya Yo O sea con toda la decoración que trae Este pack de Severinca Puedo hacer muchísimas otras Decoraciones Me encanta Es súper completo Tiene lucecitas por todos lados Y ahí estoy enseñando Las paredes Esa pared me encanta Porque viene como En dos partes ¿No? Le puedes colocar Los pines por un lado Y los muñecos de nieve Por otro La verdad es que Está súper chachi Me encantó Me encantó demasiado Es súper bonito El que te den así Esa posibilidad De ponerlo Pues de un modo O de otro Está bastante chulo Y tengo unos cuantos así Esos de rehenos También me gustaron muchísimo Me encantó La verdad es que Con este diseño escandinavo Queda muy bonito El de los pinos Con los rehenos Y eso Creo que son rehenos Luego traigo así Una decoración Como para poner En una mesita Y me pareció así Muy cuco Como para a lo mejor También colocarlo en la cocina O mismamente así Tal cual Queda muy bonito Vienen diferentes colores Así O verde o rojo O los dos mezclados A mí la verdad Me gusta más en rojo Y también os traigo Una de mis fantasías ¿Vale? Una de mis fantasías navideñas Que es tener escalera Y ponerle decoración A la escalera Las típicas guirnaldas Que se ven En las películas americanas Súper bonitas ¿Vale? Es precioso ¿Vale? Y hay para diferentes tamaños Para una escalera larga O para una escalera corta Está genial Además que Esa decoración También la puedes poner Fuera de la casa Que es lo que yo hago Así que no se vea El exterior O sea por dentro Súper guau Y por dentro Súper soso En plan Aquí no es navidad ¿Vale? No Se tiene que notar Que es navidad Tanto dentro Como fuera de la casa Siempre he querido El tener una casa Estilo americana Y decorarla por todos lados Pero bueno Me tengo que conformar Con el balcón Con ponerle lucecitas Al balcón Porque es que Otra cosa no puedo hacer Y nada Que este pack Es de Zincredible Que también uso Muchísimo contenido De Zincredible Os lo recomiendo Muchísimo también Que miréis Todo su contenido Pues seguro Que os va a encantar Y en la parte exterior Bueno que ahí estoy colocando Más guirnaldas ¿Vale? Para enseñar Que se puede Que quedan muy bonitos Esas guirnaldas Fuera de la casa Y que se note Que se note Que es navidad Ahora sí Os traigo el Otro pack De Severinca Para lo que es Fuera de la casa Esos renos De lucecita Me encantan ¿Vale? O sea He abusado muchísimo De ellos ¿Vale? Porque Esos renos Solamente esos renos Los tenía en mi juego Pero no lo que es El pack completo Yo me di cuenta Cuando fui a descargar Este pack Para ponernos el link Que venía Pues en un conjunto Cosa que no sabía Y está muy bonito El que traiga el trineo Así como todo Muy invernal ¿No? Y ahí pongo Unos cuantos arbolitos Que es que esos árboles Me encantan Las lucecitas Tío Que no falten Las lucecitas Porque es que mira De noche Es que se ve precioso Juntáis los arbolitos Esos de luces Y Los renos esos De verdad Entonces ya Ya es la casa perfecta Tío O sea Yo llenaba mi casa El jardín de mi casa De arbolitos De esos De lucecitas Con los renos Los arbolitos O sea Todo lleno de luces ¿Vale? No puede faltar las luces En navidad Y de momento pues Hasta aquí El vídeo de hoy Como os he dicho Conforme vaya descargando cositas Os las iré trayendo Espero que os haya gustado mucho Y si es así Dale a like Si te ha gustado Suscríbete Si todavía no lo has hecho Y nos vemos en el siguiente videito Chao ¡Suscríbete al canal!